Bajo el lema Un corazón saludable, determinantes genéticos y estilos de vida, se ha celebrado la novena edición de la Cátedra Extraordinaria de Bebidas Fermentadas y Salud. Científicos e investigadores nacionales e internacionales se han reunido en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Estamos entrando en la salud cardiovascular. La salud cardiovascular es un concepto global y estamos viendo estudios fundamentales en animales de experimentación, o estudios epidemiológicos o estudios genéticos que nos permitan tener una perspectiva de en qué se basa la salud cardiovascular. No hay que olvidar que la mayor tasa de mortalidad en nuestras latitudes no se deriva del cáncer, no se deriva de otras patologías, se deriva de la patología cardiovascular. Las bebidas fermentadas, y en concreto la cerveza, han sido las protagonistas de esta jornada donde se ha hablado de la relación entre su consumo moderado y el riesgo cardiovascular. A nivel cardíaco, nosotros hemos hecho estudios también que lo refuerzan, y es que el consumo moderado de cerveza, en este caso ya sea tradicional, la que contiene alcohol o la libre de alcohol, pues lo que deriva es unos efectos beneficiosos que tras sufrir un infarto, pues tienes un proceso de cicatrización más sano, se acumulan menos lípidos, la cicatrización es más estable y permite que no se deforme tanto el corazón, es decir, previene lo que se llama el remodelado adverso, y los mecanismos por los cuales esto se lleva a cabo, y también hemos visto que lo que favorece es que todo ello finalmente se traduce en una capacidad de contactibilidad del corazón mucho mayor o mejor. Además, los expertos han valorado positivamente la labor que desempeña el consumo moderado de cerveza tras la práctica deportiva. Sí, la cerveza es una bebida muy consumida, es la tercera bebida más consumida en el mundo, después del agua y el té, y se consume cuando se tiene sed, y lógicamente también cuando se hace ejercicio, y si se consume tanto es porque resulta particularmente agradable al paladar, eso es una cosa, dos, calma la sed, eso es otra, y tres, un estudio que hemos hecho nosotros ha demostrado que es particularmente hidratante y aporta sustancias como por ejemplo el potasio que no lo aportan a otras bebidas. Y es que, según los investigadores presentes, una dieta saludable o el ejercicio físico regular reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En este sentido, los estudios apuntan a que el consumo moderado de bebidas fermentadas en adultos sanos y con estilo de vida mediterráneo podría incluirse entre los factores beneficiosos.